Había que tener mucha prudencia con lo que se estaba haciendo, porque la Luna en realidad no era un territorio como podía ser la Tierra, con una profundidad, etcétera, etcétera. El mapa holográfico que la cubre no constituye un elemento de explotación ni de minerales ni de nada que se parezca, sino dónde están los estudios de las famosas rocas lunares. ¿Cuántos kilos se trajeron en las 17, 18 misiones a Apolo? Además, se ven un montón de naves entrando y saliendo de los cráteres, ¿no? Entonces está hueca, ¿no? Por lo visto. No solamente está hueca. Si somos un poco visionarios simple de lo que es una matemática o de una geometría geográfica, no puede haber un cráter de 8 kilómetros de ancho con paredes laterales de 300 metros.